Buenas noches, ¿cómo están todos? Este Mono Verde Collective desde Denver, Colorado. Le damos gracias por la invitación a nuestros amigos en México, en especial los que están a cargo del Festival Selecta Reggae Fest por tenernos como parte del festival. Somos una banda de reggae latino aquí en Denver, Colorado, Estados Unidos, y vamos a compartir lo que traemos aquí desde nuestro estudio. Besito libre. Gracias Radio Selecta Reggae desde Argentina. Un saludo para todos los hermanos de Argentina. Gracias por la invitación. Y esta noche no quiero pensar, y esta noche no quiero, pues mi mente ya se cansó de tanto pensar. Pues ahora me siento libre, libre de fantasía, que camina en mi sueño, que camina en el aire, que camina en el aire, que camina en el aire, que camina en el aire. Un saludo para todos los hermanos de Argentina. Chau! 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 No se siente que no enciende, no tiene una bolsa, pero vamos con la franja. Y vamos con la bolsa. Me siento libre, me siento libre, me siento libre, me siento libre. No se siente que no enciende, no tiene una bolsa, mejor vámonos con zapata. Y vámonos con zapata.